Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Castilla y bienvenidos a este MOOC de diseño, organización y evaluación de videojuegos y gamificación en su tercera edición. Muchos de vosotros ya habéis visto el vídeo anterior de Bienvenida, que lo hemos sacado sobre todo por Twitter, pero ahora quería hablar un poquito sobre la plataforma y su funcionamiento. Este MOOC está hosteado en MiriadaX ahora mismo y lo cierto es que es razonablemente fácil de navegar, pero hay algunas cosas que valdría la pena destacar. Ahora mismo estamos en la pestaña de inicio. Como podéis ver, hay una serie de pestañas justo debajo del título del curso. A nosotros nos aparecen más que a vosotros. Tenemos inicio, syllabus, foro, edición de los módulos, la administración y demás. Pero, claro, la edición de módulos y administración son debido a que soy el profesor del curso y tengo un poquito más de capacidades de edición que en la mayor parte de la gente. En este caso, Adrián Villanueva, que es mi colaborador y quien va a estar animando los foros y demás. Y la identidad secreta detrás del arroba M gamificación, que está súper activo ahora mismo en Twitter hablando sobre el curso. Acordaos, por cierto, que tanto Adrián como yo estamos en Twitter a vuestra disposición enteramente y a veces es más cómodo incluso hablar por Twitter con nosotros que hablar desde el interior del curso. Eso no significa que no vaya a haber interacción en ambos sentidos. A mí me podéis localizar en arroba profesor GC, profesor Guillermo Castilla. Lo único que es profesor en inglés, o sea que tiene doble S. Tened eso en cuenta a la hora de escribirlo. Aparte de eso, lo que estábamos diciendo. En este primer menú de inicio, en el que nos encontramos ahora mismo, si hacéis un poquito de scroll hacia abajo, veréis los badges y certificados, la descripción del curso y un poquito más abajo ya los módulos. Ahora mismo, activos, se van a ir abriendo semana a semana, solamente está en el módulo 0 y en el módulo 1. En la semana que viene ya abre el módulo 2. Si abriésemos en el módulo 0, veréis el vídeo de presentación inicial del curso. La verdad es que es una tonterita, lo único que se habla es un poco de qué va a ir el curso y demás, algo parecido a esto. Y si ya diésemos o a la izquierda a cuestionario inicial del curso o abajo a iniciar, entraríamos en el cuestionario inicial del curso. Ahora mismo, en el foro, ya hay gente que está preguntando sobre esto porque la verdad es que es una cosa más o menos curiosa. ¿Por qué? Porque en el cuestionario inicial del curso hay muchas de las preguntas a las que no se puede contestar sin haber hecho el curso en sí. Esto es porque se genera aleatoriamente un cuestionario inicial con una serie de preguntas seleccionadas desde cada uno de los módulos. Entonces, tanto las preguntas como el feedback pertenecen al módulo, no pertenecen al cuestionario inicial, simplemente está ahí. La verdad es que le falta un poquito de explicación a esto, quizá tendríamos que haber incluido un parrafito. Me disculpo de antemano si alguno se ha sentido perdido o frustrado con esto, pero no os preocupéis porque ni cuenta en absoluto la nota de cara a conseguir ningún tipo de certificación del curso, ni a la consecución del curso, ni a la evaluación de ninguna manera. Esto simplemente es como una notita de cuánto sabes de lo que se va a hablar en el curso y en el caso de que no sepas gran cosa, pues fenomenal, porque justo vamos a tratar sobre todo eso. Y si resulta que sí, si más o menos controlas todos los temas, fenomenal también porque vas a poder aportar mogollón al foro y vas a poder hablar un montón con el resto de tus compañeros que están desarrollando esto contigo. Si hacemos clic ahora en el foro, vamos a ver cómo es la estructura. El foro funciona por categorías. De momento he hecho una categoría que se llama el MOOC, donde se habla un poco del MOOC en general y otra categoría que se llama los cuestionarios, aparte por supuesto de la discusión general. En cualquier caso, si vosotros creáis una discusión o un hilo nuevo, muchas veces, o bien Adri o bien yo, lo convertiremos en un hilo de categoría y entonces crearemos una categoría ad hoc para empezar a hablar un poquito de ese tema en particular. ¿Que la cosa no acaba de caer en una categoría específica? Lo dejaremos en discusión general. Pero intentaremos ordenar las cosas. Lo siento si de pronto estáis buscando vuestro hilo y lo hemos movido de sitio a alguna de estas categorías, pero es por mantener un orden y sobre todo para que la gente pueda discutir en cada lugar de la cosa que más o menos toca. Y así además también evitamos la redundancia de temas. Muchas veces si tienes un foro muy grande sin categorizar, lo que ocurre es que eventualmente se abren muchos hilos en paralelo sobre los mismos temas. Y eso es un poco un rollo porque la gente que haya podido empezar a hablar sobre ese tema en uno de los hilos, a lo mejor tiene menos seguidores o es menos popular que un hilo que aparezca más tarde que está hablando exactamente lo mismo. ¿Cuándo realmente podríamos sacarle muchísimo más partidos y todos discutiéramos juntos en el mismo sitio de la misma cosa? ¿Vale? Bueno, pues nada, esto simplemente es nuestra introducción general a cómo funciona la plataforma. Fuera de lo que son los foros y fuera de lo que son los módulos, también, ya os digo, estaremos bastante activos dentro de Twitter, a veces se me traba, y también nos buscaremos alguna forma de poder comunicar de forma más fluida. A lo mejor un Google Spaces, podríamos pensar en hacer grupos de Google Plus y demás, sobre todo porque la idea es crear pequeñas comunidades de desarrollo a partir de este curso y que vosotros mismos podáis empezar a trabajar en ideas de diseño, en ideas de desarrollo. Aquellos que tengáis una inclinación más artística os podéis poner en contacto con programadores. Aquellos que tengáis una idea pero necesitáis ayuda para poder llevarla a cabo también. Otra de las cosas muy interesantes sería el hablar de esto a partir del módulo 2. Iremos sacando vídeos secuencialmente, no os preocupéis. Pero en el módulo 2 va a haber una actividad gorda, que es la P2P. ¿Qué significa P2P? Significa peer-to-peer, es decir, que como sois cuatro mil y pico personas, yo no puedo corregir individualmente las actividades y si no queréis una corrección automática de todas, que es un poco rollo porque es una cosa que te da muy poquito feedback, pues no queda más remedio que os lo corregís entre vosotros. Y entonces cada una de las actividades será corregida por lo menos por otras tres personas. La plataforma se ocupa personalmente de reasignar las actividades entre vosotros, así que no os preocupéis que recibiréis el feedback de otros seres humanos. Pero muchas de esas actividades van a ser lo bastante interesantes como para poder discutirlas en el foro general y sobre todo foguear las ideas. Y una de las cosas que más tenemos que aprender dentro del desarrollo de videojuegos es aprender a soportar la crítica y a sacar lo mejor posible del feedback, tanto positivo como negativo, sobre nuestras ideas, para poder aprender. Porque muchas veces una idea no sirve de absolutamente nada si no tiene detrás un plan de ejecución. Y bueno, pues eso es una de las cosas que vamos a estar trabajando. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vamos a ver por el ciberesplazo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!